Estamos endemoniados Nos gustaron la rivalidad Rubias, morenas, cuando te traba igual Tu lo que querías con pluma, no traía nada Y esa dura vez no, todos en la rima Pues suelto cuando entras en las malas Y las vidas, las vidas, las vidas, las vidas Baxinaseles, paninas Baxinaseles, paninas Baxinas profesional La hadita, la hadita has funcionado Yo he casado novia solo pa' disimular Y ahora estoy y contando la vaca del corral Yo he creído en mi casano, que son volando y dejo No levantas el ramo, si me lo propones de ti Vacas, 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 vacas Vacas, 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 vacas Cuando es tu cabeza, ¿te sientes que va mal? Cuando solo disfrutas con el nervoso animal ¡Gracias! ¡Gracias!